En Stem Cells Transplant Institute atendemos a personas con enfermedades degenerativas que buscan mejor calidad de vida y una segunda oportunidad. Una de las enfermedades que más afecta a los costarricenses es la osteoartrosis, que es un proceso de degeneración de las rodillas, en donde el cartílago de la rodilla se ve muy afectado y es ese paciente que camina con dolor siempre. De verdad que hay un antes y un después, luego del tratamiento de células madre, realmente al ponérmelas empecé a recuperar totalmente. No es una gran lesión, pero me sentía diferente. Ahora realmente tengo muchas ganas, muchas energías.